El peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta. El licenciado en Administración, José Aguilera, nos habla de los detalles que son importantes considerar al momento de solicitar un trabajo en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Hola, buenas tardes. Soy José Aguilera, licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Hoy vamos a hablar de algunos detalles que son importantes considerar a la hora de solicitar trabajo en las empresas aquí en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Estos detalles pueden ser algunos como la puntualidad. Eso es un factor a considerar que tiene mucho peso porque allí se mide el grado de compromiso que puede tener una persona. Otro más puede ser la vestimenta. Eso nos habla de la formalidad que tiene la persona, de la seriedad con la que toma alguna situación tan importante como pedir un empleo. Otro más es, nos encontramos a veces con que el aplicante llega y no sabe a quién busca. Sabe que llega al Departamento de Recursos Humanos, pero a veces no sabe ni el nombre de pila de la persona con la que hizo contacto. Entonces eso dificulta y eso también nos da alguna señal de que la persona no toma tan en serio el compromiso o no sabe qué es lo que quiere con respecto a un trabajo. Algún otro punto importante puede ser que a veces la gente llega sin documentos. Documentos como el currículum, documentos como una solicitud de empleo y si llega con alguna de estas, como en su caso puede ser la solicitud. Ahora, soluciones, la puntualidad. Cuando se cita a una persona esperamos que llegue puntual a la hora. Lo mejor siempre será llegar antes a la cita, 15 minutos, 10 minutos. Por lo que la hora en que se cita no es la hora en que uno debe salir hacia la cita, sino a la hora que se espera que ya esté el solicitante en las oficinas para las entrevistas o exámenes que haya que realizar. Entonces estos consejos hacen que podamos tener una mejor evaluación del candidato y saber qué tanta seriedad puede tener o qué tan cuidadoso es con los detalles. Entonces estos aspectos nos hablan mucho de las personas que van a solicitar trabajo. Espero que estos consejos les sean útiles a la hora de solicitar trabajo. Y como último tip, es bueno averiguar acerca de la empresa que lo va uno a contratar, acerca de sus valores, acerca de sus filosofías, la visión y la misión que tiene esta empresa. Gracias. 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 Gracias.